Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Palo que está a mi lo mi guarda Esperanza arriba Dios Oh 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 un deluvio, mi Dios talán tu emblema, ore enemigo lán tu deluvio, mi Dios talán tu emblema, ore enemigo lán tu deluvio, mi Dios talán tu emblema, más que con tu luchata, más que con fuerte batalla tan, to' lo mi queda espera arriba Dios, lo mi espera arriba Dios, más que con duro el luchata, más que con fuerte batalla tan, to' lo mi queda espera arriba Dios, lo mi espera arriba Dios, lo mi espera. La palabra de Dios está fiel y justo para nosotros por el confiar arriba Dios, es Dios todopoderoso que ha llamado de gloria eterno en Cristo, es Dios de Abraham, Isaac y a Carta fiel de intruso caminará. No es una cosa que le contesta, Elías le deseo de Carmelo, Moisés en la cruz del desierto con él, Josué en la duente tierra primití, Sara siendo estéril, Abraham cata de una zona fiesta para conquistar David, para alza su nombre. La sombra tiene un nubia de testigos de un caballo ostilante, nos corte en la confianza y la seguridad de Dios todopoderoso aquí, que lo llaman a vos, la gloria eterno en Cristo Jesús. Lo mi espera arriba Dios, di mi salvación, mi Dios nace de mí, et nace de mí, et nace de mí. Lo mi espera arriba Dios, di mi salvación, mi Dios nace de mí, et nace de mí, et nace de mí. La sombra nos sacudió esta fiel de intruso promesanal, que mis abuelas llamanos, nuestro gloria eterno de Cristo Jesús. Emes los santificanos, Emes los purificanos, Emes los confirma, establecernos, para su nombre por bordo alza, de una manera poderosa. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos cortaba y delante, como es un ángel a llamar, para predicar el evangelio de justicia. Él lo para firme, para su palabra, y la que más poderoso dije manifestar, para sinernos por mirar, y gloria de Dios, me y de su pueblo, para a mí y a vos, de verdad, no es por pensar, que Dios está bueno, y su misericordia, que dura fácil y sigla. a mí lo mi guarda, tu esperanza arriba, Dios, para lo que está a mí lo mi guarda, tu esperanza arriba, Dios, para lo que está a mí lo mi guarda, la esperanza arriba, Dios. A lo que está a mí lo mi guarda, tu esperanza arriba, Dios, para lo que está a mí lo mi guarda, tu esperanza arriba, Gracias.